las escasas horas de vivir la fiesta patria que habrá sido de estas horas previas allí en en Buenos Aires, no en el Cabildo bien, como hacemos siempre en esta primera parte tenemos la entrevista, invitamos a Carla Sensich ¿Qué tal? espérate que hay un ruido bueno, ahí está, Carla Sensich, delegada del interior de la Defensoría del Pueblo muchas gracias por venir Carla gracias a vos por invitarnos, muy amable bueno, hay algunos temas que me interesaban que contara, para eso te hemos invitado para arrancar, estuvo Doña Jovita con un éxito muy lindo el 21, el martes 21 bueno, encabezamos ahí en el Colegio Agrotécnico de Cábanas el Tomas Tomas una jornada de concientización desde el municipio se llevó a cabo la visita de Gastón Paul con una charla muy interesante sobre las adicciones luego a la tarde tuvimos un taller desde la Defensoría del Pueblo donde vinieron chicos con todo el material para trabajar con los alumnos del Tomas Tomas se hicieron distintas actividades y bueno, a la tardecita de la noche tuvimos la visita de Doña Jovita bueno, algo muy esperado y muy interesante ¿no? la actuación de Doña Jovita no pudimos estar, tenemos compromisos habíamos estado en la mañana con Gastón Paul que nos pareció muy buena la charla excelente la charla realmente fue realmente de concientización fue muy contundente los chicos, los alumnos quedaron perplejos ante lo que exponía de su vida personal y luego, bueno, tuvimos compromisos aquí en Alejo Ledesma por eso no pudimos estar queríamos estar con Doña Jovita ¿en qué consistieron los talleres? los talleres que se desarrollaron a la tarde se llama Inclusión a Través del Turismo donde chicos especializados en la temática de la navegación segura de internet hicieron distintas actividades con los chicos del colegio y bueno, aparte había juegos también donde si ganaban, si acertaban en el tema de crear contraseñas seguras se les hacía un reconocimiento se regalaba una remera institucional después el colegio a través de sus docentes de educación física hicieron otros talleres de juegos jugaron al metegol y a otras actividades y a la tardecita bueno, llegó Doña Jovita con la funcionaria de la Defensoría la Secretaria General del Defensor del Pueblo la doctora Gabriela Magris y llegó también la doctora Lucía Da Silva quien es la especialista en temas de internet, de redes sociales que es la que lleva a cabo el conversatorio sobre el escenario con Doña Jovita todo esto relacionado y traído a través de la Defensoría del Pueblo en esta oportunidad tuvimos desde el municipio la colaboración para la gente que vino de Córdoba para el alojamiento, para la cena la verdad que fue muy gratificante poder trabajar desde la Defensoría y la Municipalidad juntos por primera vez y bueno, los resultados estuvieron a la vista la gran convocatoria que tuvo la visita de Doña Jovita realmente colmó nuestras expectativas porque habíamos puesto sellas para 350 personas más o menos y bueno, quedó mucha gente parada y lo importante es que se haya llevado dentro del marco educativo dentro del salón del colegio que esto es muy beneficioso para la escuela porque trasciende a otras instancias de todo realmente el equipo directivo tanto docente del Tomas Tomas están siempre abordando para dar reconocimiento y para que la trayectoria del colegio expanda a otras regiones, a otros lugares tenemos algunas imágenes Carla también de lo que fue la jornada ahí vemos, ¿no? claro son las imágenes que se llevaron a cabo ese día ¿estos son los talleres? no, esto es solamente de Doña Jovita Doña Jovita sí, esto es antes de empezar la actuación realmente mucha gente mucha gente porque hasta el final uno la ve acá para tomar ella tiene casi 50 metros ¿cuánto el salón? es grande es muy grande, sí sí, sí la verdad que colmó nuestras expectativas muy felices, muy contentas ahí está Doña Jovita me decía que mucho tiempo para producirse, ¿no? sí, tarda una hora y media aproximadamente es como que va compenetrándose en su personaje lo importante de esto esta es la doctora Lucía Da Silva que lleva a cabo el conversatorio que es la especialista en el uso de redes sociales en todo lo que es relacionado a la web esto que se dio con Doña Jovita si nosotros lo tendríamos que abordar desde la parte académica es un poco denso y realmente uno se pierde en tantos términos y más palabras que se usan son todas en inglés y Doña Jovita le da ese toque bien nuestro porque hace siempre comparaciones relacionándolos con la naturaleza por ejemplo, uno de los términos que están tan... se aborda tanto ahora es el yarenting el yarenting es la sobreexposición que hacen los adultos respecto a los menores que sin darnos cuenta por ahí estamos constantemente subiendo tanto padres, tíos, abuelos, hermanos fotos de menores a las redes sociales sin percatarnos de que esta sobreexposición de los menores es realmente un peligro tanto para el acoso sexual más adelante a través de las redes sociales o para el mismo rapto de un menor para muchas cosas es muy delicado el tema de poner a niños y a veces los mismos padres ponen niños desnudos en las redes sociales que bueno poder hablar de ese tema porque soy uno de los que está muy enojado con eso Doña Jovita mirá la comparación que hacía realmente desde la naturaleza ella daba la explicación de lo que es el hornero cuando hace su casita de qué manera la hace para proteger a sus pichones y nosotros adultos personas, hombres con raciocinio estamos exponiendo a nuestros niños a veces hasta en paños menores o desnudos en las redes sociales y es más todo lo que uno sube a la red social una vez que lo subiste nunca más lo podés bajar por más que vos lo elimines de tu cuenta ya queda ya queda expuesto es muy delicado el tema ese y bueno después también hablaba sobre el grooming sobre el cyberbullying bueno todas las cosas que entonces soy la persona idónea para hablar de esto pero hago referencia a lo que se comentó y se habló en ese conversatorio y sobre el charretin esto que tenemos acá ¿se hacen talleres también? sí en los talleres que se lleva a cabo a través de navegación segura por internet que se hacen en las escuelas a veces sin la otra parte que es lo de doña Jovita se tratan todos estos temas que se trabajan tanto con los alumnos los docentes y también fundamentalmente con los papás por esto esta actitud que ha tomado el defensor del pueblo de abordar desde la defensoría como nosotros estamos siempre abordando los derechos humanos de concientizar de sensibilizar de educar a la población sobre el uso de lo que es internet las redes sociales es tan importante porque por ahí no somos conscientes del daño que estamos causando todo esto todo lo que esté relacionado con internet se lleva a cabo en toda la provincia tanto en la ciudad de Córdoba como en la provincia en general muy lindo muy bueno abordar estos temas me gustaría conversar tener un diálogo con las personas que dictan estos cursos bueno porque me interesa mucho el tema este de las redes sociales y los menores vamos a ver si podríamos traerlo para que hagan un taller acá en Alejo la demás estaría es más el director de secundario Martín dice que hemos llevado adelante otros talleres el año pasado tuvimos uno muy interesante sobre el taller de inclusión a través del turismo y años anteriores también te acordás que vos también hiciste algunos reportajes a la gente que venía estaría muy bueno traerlo acá a este taller de navegación segura es que nos damos menos cuenta del tanto mal que estamos haciendo a los chicos si a nuestros propios hijos y que uno ve continuamente las noticias lo que pasa a través del Facebook el Instagram aparte es lo que comentaba la abogada especializada en esto la doctora Da Silva es que nosotros siempre los adultos vamos más atrás que los chicos van cambiando constantemente de términos de redes y nosotros siempre estamos quedando más atrás es más por ejemplo la otra vez mis hijos me decían pero el Facebook es de viejo claro que para los viejos ya no usan más el Twitter Instagram Snapchat otras redes sociales así es ¿cómo están trabajando las Defensorías del Pueblo? ¿qué temas es para la gente? la Defensoría del Pueblo nosotros tenemos distintos institutos está el Instituto de Género está el Instituto de Medio Ambiente está el Centro de Mediación que es tan importante el Centro de Mediación lleva a cabo distintas acciones tanto en la ciudad como en el interior es la etapa para evitar un juicio cuando hay algún problema entre vecinos ya sea una medianera ya sea por un árbol o muchas veces por un espacio cuando es algo en un barrio por un espacio público se aborda desde el Centro de Mediación para evitar la instancia judicial bueno te estás evitando un gasto de abogado un gasto de sellados y bueno por ahí a lo mejor no se resuelve ¿cómo hace la gente para contactarse con usted cuando hay un caso así? cualquier cualquier cosa que ustedes se quieran contactar con el Centro de Mediación o el Defensor del Pueblo lo pueden hacer a una línea gratuita es el 0800-777-0337 y si no a través de la página web del Defensor del Pueblo que es www.defensordelpueblo.gov.ar ahí está ahí lo vemos al pie del pantalla sí, ponelo ahí abajo www.defensor.gov.ar www.defensor.gov.ar y si no por el correo electrónico y sin cualquier van acá en la zona mucha gente se contacta conmigo vía telefónica mi celular es 156-4767 pero contactándose tanto por el 0800 o por la página web después a mí me derivan los casos porque debe haber muchos casos me llamó la atención a lo que me decís porque mira la memoria a veces hay este tipo de disputas sí, ahí en la localidad de Cábana hemos llevado ya algunas mediaciones que el espacio físico siempre es el juzgado de paz es más el año pasado hemos interviene el juzgado de paz el espacio público la mediación vienen las abogadas especializadas en mediación nosotros acá el más próximo que tenemos es Marco Juárez que de ahí derivan a las mediadoras después también tenemos distintos programas bueno uno que te expliqué el de navegación segura por internet tenemos sobre violencia de género sobre voto seguro que es un taller que es antes de las elecciones lo piden muchas escuelas muchas localidades hay varias varias cosas que hacemos y en lo particular en mi zona lo que más siempre estoy con reclamo es sobre ANSES sobre renta sobre pensiones ¿pueden comunicarse la gente que tenga un problema en ANSES? sí, sí siempre tenemos como nosotros pertenecemos a la organización del Defensor del Pueblo de la Nación y el Defensor del Pueblo de la Nación tiene convenios con todas las entidades nacionales bueno por eso también tenemos muy buenas podemos hacer actuaciones de ANSES ¿qué son las barcas? y yo mira estoy trabajando mucho tanto en lo que es Marcos Juárez como también es Unión con el Departamento de Unión como la Defensoría ha firmado convenio con la Borde por ejemplo bueno tengo muchas aquí viajamos mucho y por ahí viajo y si no lo hago todavía a internet pero si no he ido varias veces después que estoy más abocada yo de toda la parte de los talleres institucionales esto que estamos llevando a distintas escuelas acá hemos hecho en Canal Sinales Joledés Maynaria Guatimosín Cábana Los Urgentes Corral de Busto bueno varios lugares bueno Carla vamos a estar siempre molestándote cuando haga temas ¿cómo se preparan para cuántos años ya de la escuela? ah ¿el colegio secundario de Cábana o del primario? los dos cuéntame el colegio secundario bueno yo estoy en la cooperadora estoy participando ahí calculamos que para octubre vamos a tener la jornada de campo estamos ya preparándonos para ello y este año va a ser un poco especial porque vamos a tener a parque se llama parque campero donde traen novillos los tienen que encerrar en un corral y bueno esta es una movida muy grande porque convoca mucha gente y lo importante bueno para nosotros es trabajar el bufet más como cooperadora más allá de la apertura que es de la jornada en sí tanto para la comunidad de Cábana como para la región donde vienen los papás de todos los alumnos a visitar el predio del colegio y aparte cuando has ido lo maravilloso que es como se prepara la escuela y bueno así que va a ser una movida muy grande muy interesante y después para la escuela primaria en Cábana no está la fecha de octubre todavía pensamos bueno en eso estaba justamente el director hablando con la intendente para el fin de semana largo de octubre porque después están las elecciones el día de la madre bueno en eso va a estar cargado de emociones emociones y después la escuela primaria también cumple 90 años nuestra escuela de Cábana vamos a hacer una visita realmente Cábana es un centro muy importante este año cumple 90 años pero no sé si ya tienen la fecha establecida vamos a ir a visitar si vayan está muy linda la escuela también aparte viste que han hecho todo ahí los adoquines la calle linda está el jardincito maternal la verdad que está muy pintoresco Carla muchas gracias gracias por venir me interesaría esto del bueno vamos a ver si lo podemos armar algo para traer aparte bueno está el grooming el sharing tiene el sexting bueno hay un montón de términos que también lo vieron en la charla la doctora da Silva junto a doña Jovita que realmente te deja por ahí perplejo muchas gracias bueno gracias a vos antes de irte te invito porque recién hablamos de la música y habían sacado un tema Jorge Serrano el cantante de los auténticos decadentes con la banda con Mon Laferret Mon Laferret es una chilena que ganó en un concurso como de la voz algo así ahí salió esa chica y bueno la verdad que tuvo un éxito rotundo interpretaron amor pero hace un tiempito muy cercano también Los Palmeras con Marcela Morelos ay si es hermoso real lindo hicieron el mismo tema que tema gustará más pero Mariano le agregó algo los mezcló ay Marianito es un genio la verdad que tienen lo vamos a compartir para ir a la pausa dale lo que realizamos en música vamos a la pausa Gracias.